Hola, soy Madame Miércoles y en este vídeo os voy a enseñar a dibujar un limón, que nos va a quedar así. Así que comenzamos. Primero dibujamos una hoja hacia abajo un poquito grande, así. Y las líneas de la hoja, como veis. Aquí dibujamos un rabito muy pequeño, así. Desde esta hacia abajo una curva larga, acabando en pico, así. Así, el pico de limón en redondito. Y subimos en curva, como veis. En un lado de limón, hacemos dos o tres líneas muy pequeñas y muchos puntitos, como veis. Ahora separado una curvita así, donde haremos un círculo ovalado, así. Hacemos un borde fino por fuera de él. Desde el centro de este, vamos a hacer estas formas, hasta el borde, como estáis viendo. Separadas pero juntas, así, hasta completarlo todo. A los lados bajamos en curva, así. Y abajo un pico redondito. Le hacemos más puntitos a la piel de limón. Y con estos pasos ya tenemos dibujado un limón. Ahora ya simplemente es pintarlo. Muy fácil, ¿verdad? Espero que os haya gustado el vídeo. Para cualquier duda, me la escribís en los comentarios. Y nos vemos para el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!